De una vez Esperé, un día y otro día esperé Pensando que era un sueño tal vez Pero al llegar la noche temblé Y pude ver que no lo soñé Es verdad En cada noche un miedo sentí En cada noche un sueño rompí En mil pedazos viejos de ti Y así Lograba separarte de mí Buscando como un loco algún fin Huyendo de mí mismo y de ti Música Ahora sé Que no es tan imposible olvidar Si luchas con orgullo al pensar Que cada día brota una flor Que cada día nace un amor Fui feliz No digo que también fui feliz Jugamos al amor y perdí Es tan deseo que acuerdas de mí Mis años se olvidaron de ti Y es verdad Es verdad Que en cada noche un miedo sentí Que en cada noche un sueño rompí En mil pedazos viejos de ti Y ni así Lograba separarte de mí Buscando como un loco algún fin Huyendo de mí mismo y de ti Música Tú va a ver Tú va a ver Música Ya lo sé Tal vez creas que cante por ti Que solo tú me hiciste sufrir La duda tú la vas a sentir Música Salir Música Gracias por ver el video